Miren mi hermano, en esta vida hay cuatro tipos de vaqueros. Están los vaqueros que andan por ahí guillaos de Billy y de Keith y jamás han disparado un rifle de pellet. Están los vaqueros que matan, los que tienen guerra y tienen enemigos. Esos son los que siempre andan con otros vaqueros por si se forma un tiroteo. Están los vaqueros que se levantan todas las mañanas al amanecer de Dios para buscárselas porque tienen familias que alimentar y pequeños vaqueritos que echar pa'lante. Están los vaqueros que lideran el movimiento del reggaetón a nivel mundial. Soy de la calle, sin darte detalles, si me tiran no falle. Yo no les temo a nadie, son muchos años ya. Soy residenciales, si el trato sale. Oye tú lo sabes. Porque soy de la calle. ¿Cómo? Yo no les temo a nadie. Yo. Mueve, si estoy en Mercedes, soy Farón Jiménez. Mi instinto me destiene. Oye doble, uy esos lambones que es lo que quieren. Papi tranquilos que hoy ellos se mueren. Arranco para dos bienvenites. Mere vamos a darle fuego a esos puercos. Con mi no viajite, que así compiten. Y logran que me irriten. De poder con el que derrite. Chequeamos. Me dirijo a la barriada Morales, con un par de anormales. De diversos residenciales. Mere que hacen por ahí doble. Es que es justo la guerra, bajan los metales. Chequeamos. Voy a cincuenta y cinco fumándome un bonsai. Mirando por este en el que voy pasturado high. Matatán que es la que hay. Que estos mambules quieren que enterarse que yo soy su pai. Soy de la calle. No pasen el perímetro. Sin darte detalle. Eh. Si me tiran no falle. Ya saben. Yo no le temo a nadie. Que eso es uno o otro. Que yo voy residenciales. Si entras no sale. Ajá. Porque soy de la calle. No le busco un chandel. Yo no le temo a nadie. Suelta. Eh. Cuando el lío hay roces. Ya son las doce. Voy a sacarle al burro del closet. Mover con estos locos a mi me hace una pose. Que pa' que me destrocen le doy yo con el que toce. Yo soy la mina en conexión con la Malmina. Y ando en un gran victoria saliendo de Carolina. En dirección a la Catalina. Están pendientes pa' que me baje el tambor de Pitufina. Arranco de prisa. Voy a evitar la pesquisa. Llamando a Castellón voy de camino pa' brisa. Mira Franco que lo que vamos a hacer con esa gente. Ja. Si los pillan me avisan. Es en el celo nuevamente y son los diez cajeras. Los musulmanes de los Alapina Rosaleda. En conexión con Barbosa pa' ser más grande la rueda. Y el que baje el patrullo allí se queda. Si estamos en la calle. Mi respeto. Sin darte detalles. Para todos los residenciales de Puerto Rico. Si retiran los valles. Yo no le temo a nadie. Tu sabes. Los residenciales. Si entras no sale. No le busco un cantel. Porque soy de la calle. Llegaron los pilares. Yo no le temo a nadie. W. Hay dos o tres ponientes pie pa' que me hunda. Por eso yo ando ready con la trulla de la segunda. Tomamos un tabaco y una funda. Si desean funda. Mándale flores a la cuerda en paz. Terrestre. Ajá. Tú quieres que te muestre. Tú eres loco. Que te demuestre. Papi ya está la verde de Poncia pa' que ecuestre. Tú lo que estás buscando es que te secuestre. Se toca. Oiga collera. Si querés coge pa' cantera. Y allí nos rompemos el cerebro en plena carretera. Ok. No me hables de balacera. Que hoy vivo ya. Pa' los tíos pa' se prenden palacera. Se revuelven todos los barros y todos los caseríos. Ajá. Estas son mis amistuelas. Ok. Iguala juega conmigo y yo te pico en Manuela. Uy, sí. Se les cayó la bagueta a estos locos. Ahora un paso a los guerreros de Puerto Rico. Soy de la calle. Soy de la calle. Tengo mucha humildad de parte de de los deiodes. Estoy alegrada. No le temo a nadie. No, ni yo no le temo a nadie. Soy de la calle. Soy de la calle. Yo no le temo a nadie. ¡Gracias!